...porque hay reacciones químicas y existen ciertos alimentos que activan hormonas del placer, alimentos que nos hacen felices. Afortunadamente algunos de ellos además son saludables y por lo tanto es recomendable su consumo. Así que conozcamos varios de ellos y posiblemente con estos nos sintamos más motivados a incluirlos en nuestra dieta diaria. Sin duda lo que comemos influye en nuestro estado de ánimo y está comprobado que existen alimentos que nos hacen felices. Esto gracias a reacciones químicas. Algunos ya gozan de fama en este sentido, de otros hemos ignorado sus bondades. Sí, los alimentos que nos dan felicidad hoy en día son un tema, no es cierto, que se sabe, por ejemplo el chocolate que va a estimular la secreción de ciertas hormonas liberadoras que van a dar sensaciones de antiestrés, etc. Pero hablemos que también los productos sanos, no solo el chocolate, es un producto que da felicidad. Por ejemplo, se ha reconocido que la vitamina C es un producto completamente, es muy necesario para lo que es la felicidad dentro de los humanos. Porque gracias a la vitamina C uno tiene, y es comprobado según estudios, que disminuye el estrés. En el caso del magnesio, no es cierto, como es el plátano, también ayuda en el caso del estrés, de personas que tienen mucho estrés emocional sobre todo, o estrés laboral. El consumo de plátano se ha visto que mejora estas situaciones. La proteína, sí, por ejemplo, se reconoce que el pavo ayuda a secretar noradrenalina, la cual hace que esta de aquí disminuya la sensación de estrés, de una forma completamente comprobada, y sobre todo de una forma sana. Claro está, la satisfacción de estar haciendo bien a nuestro organismo es en algunos casos lo que nos trae la felicidad. El agua mismo, o sea, en sí, la idea sería de que todos los alimentos nos producen felicidad, ¿no es cierto? Pero si no que muchas veces va a causar el factor psicológico, de que yo sí como verduras, ¿y esto por qué es causado? Por la forma en la que nos van enseñando, ¿no es cierto?, nuestras familias, nuestras costumbres, etc. De que desde niñitos empezamos a decir, si haces esto, tal cosa, te premio con un chocolate, si te portas mal, te comes esta verdura. Cuando, ¿por qué no hacer la parte contraria y dar una educación alimentaria de calidad? Donde no existan alimentos únicamente de felicidad, como es el chocolate, el café, ¿no es cierto?, que son estimulantes, sino los verdaderos, como es la vitamina C, el magnesio, el selenio, como es las nueces. Es bueno saber que lo que es rico, además es bueno para la salud, y nos estimula.